Como bien dice Eduardo Clark, que es una compra muy importante para el acceso a la salud de las y los mexicanos. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer, de manera transparente, invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud. Y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían disminuido de manera muy importante los precios en la compra de medicamentos. Entonces, transparencia, cero corrupción y un esquema en donde participan todas las instituciones.